Lens TV, Lens TV, Sin Fronteras Amigos de Lens TV, estamos muy contentos de estar aquí en la hermosa Cuernavaca, Morelos Por cierto, en un evento padrísimo, pues dos de nuestros colaboradores extremos el día de hoy se casaron Belén y Mario, así es que tenemos todos los detalles y además Tacho y Chu que anduvieron por ahí en el fiestón Acompáñenos Estamos aquí muy contentos en la boda, nunca habíamos visto un templo tan bonito Y estamos muy contentos toda la familia, felicidades a todos Ave María Amigos de Ole Xtreme Hola amigos de Lens TV, estamos aquí transmisiendo La boda del año Ya estamos aquí en la super boda extrema amigos, con Chu, con Sacho, pero sobre todo con los novios ¡Felicidades! ¡Felicidades! Excelente, pasándola con todos los amigos, familia, muy contentos Bueno, Belén Sí, gracias por acompañarnos, estamos muy contentos Esperamos pasárnosla muy bien ¿Cómo es Tacho? ¡Ay, yo muy bien! Obviamente me traje el colado de Tacho ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Qué invitó Mario? ¿Qué invitó Mario? Ah, te invitó Mario, ni siquiera te conocía Pues este, yo ya lo conocía ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a la Cerro de las Antenas? Ay, sí es cierto Porque déjenme contarles que los chicos muy extremos Pues ya se nos casaron Sí, para de barlar Oye, padrísimo, estamos aquí disfrutando de su boda Yo feliz, la verdad es que está llena de muchas sorpresas Lo que podamos, Tacho y Chu Aquí estamos con ustedes Ay, quédense aquí arriba, por favor Les deseamos muchas felicidades Que se la pasen muy padre Felicidades Muchas gracias Chócalas, Chu Ay, no puedo, gracias amigo Ah, por cierto, les vamos a cantar Estos son los mayores No, no son las lalitas Ah, saludos al dron Gracias, bye Gracias Que vengan todas las chicas ¡Súban más! Uh, seguimos aquí en medio de la fiesta La verdad, extrema Y bueno, vamos a preguntarles a todos los invitados ¿Cómo es que se la están pasando? Así es que acompáñenme Vénganse, vénganse Lo estoy pasando muy padre ¿Qué les deseas a los novios? Que sean felices, que bailen mucho porque se ve que les gusta ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué les desean a los novios extremos? Muy bien, muchas felicidades, pasen súper bien y sean muy felices Muchas gracias, muchas felicidades Mario Que tengas una excelente vida, tú tu esposa Les deseamos que sean felices, que vivan un día a la vez Y que pues conserten la alegría, el amor, la frescura Y que siga la vida llena de aventuras Vamos a seguir viendo qué más vemos aquí en esta boda extrema En Like, Zacatecas, Lensi Les mandamos un saludo grande a los novios Christopher y Magda, feliz, felicidad a Mario y Belén Los quiero mucho Desde Zacatecas venimos a acompañar a los novios Que sean muy felices Felicitación sincera a los novios A Mario y a Belén Que sean muy felices toda la vida Dios nos colme bendiciones a los novios Y que les dé la capacidad de adquirir este compromiso para toda la vida Felicitaciones Mario, felicitaciones Belén Un abrazote Una felicitación muy especial para los novios Que sean muy felices De parte de sus tíos, la familia Botello Reyes Que sean felices Seguimos aquí decolados en la fiesta obviamente De los extremos, de Lensi La verdad que padrísimo Bueno, estamos sudando aquí en Cuernavaca Como no tienen ni idea Pero la verdad es que padrísimo Yo quiero que nos platiquen ¿Qué onda con All Extreme? ¿Qué onda con las colaboraciones? ¿Qué más van a hacer? Yo sé que ahorita pues están en plena boda En pleno festejo Pero ¿qué va a haber de All Extreme para Lensi Bueno Marlene, pues muy pronto les tendremos sorpresas Les tendremos nuevas aventuras Nuevos viajes Por ahí estamos preparando algo muy especial próximamente Esperemos que les guste Y pues ya como señor y señor Extreme ¡Eso me encantó! Belén, por favor, ¿dónde pueden encontrar información? Porque en Zacatecas la gente está súper interesada A ver qué día de veras nos van a visitar A hacer un tour por allá, hacer radio órganos No sé, que se organicen Ah, claro, nos pueden localizar en nuestras páginas www.allextreme.com.mx También en nuestra página de Facebook All Extreme Y bueno, sigan todas nuestras aventuras Que aunque nos estemos cazando Este es el inicio de muchísimas más aventuras Acompáñennos a todas Nos vamos de luna de miel Pero les vamos a compartir aventuras Que por allá hayamos vivido Muy próximamente tendrán reportajes de nosotros Así que no se lo pierdan Muchas gracias por acompañarnos Gracias chicos de Lens TV Síganos en Facebook a Lens TV Yo les deseo lo mejor De parte de la familia Lens TV Y bueno, vamos a seguir viendo Qué más hay aquí en su boda extrema Bienvenidos ¡Bravo! 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 ¡Venga, voy! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!